Ser, curso de psicología para la autorrealización Niveles Nivel de energía superior Pregunta Yo estoy confundiendo la verdad de las cosas con el centramiento mental Respuesta El centramiento te conducirá al centro primero de aquí Tu personalidad como si dijéramos Pero luego este centro te conducirá a otro centro No te confundas Pregunta Pero es parecido Respuesta Si, si, si Aquello que dicen que los extremos se tocan aquí es al revés Los centros se tocan Cuando tú estés en tu centro irás haciendo descubrimientos Y verás que lo que aparece como un centro individual Es a la vez una unidad con el centro de todas las individualidades Y al mismo tiempo es un centro que va más allá de todas las individualidades De momento procurad registrar cada cosa que explico Tal como la explico sin intentar relacionar unas cosas con otras Porque hasta que esto no se haya masticado bastante Y se haya escuchado muchas veces Uno no llega a formarse una visión unitaria Aquí tenéis personas que hace años que están oyendo esto más o menos Y que van teniendo poco a poco un poquito de mayor visión de unidad De todo lo que explico Y de hecho Todo lo que explico es lo mismo siempre Aunque parece que utilizo tantas horas y tantas palabras En el fondo es simplísimo Solo que visto desde un ángulo y desde otro Desde un punto de partida y desde otro Pero para llegar a ver esto es necesario que la mente esté ya unida, unificada Cuando la mente está unificada entonces se ve todo como una unidad A la vez el tratar de ir entendiendo cada cosa es un trabajo de unificación Pregunta Lo que quisiera saber es si esto de buscar la verdad de las cosas No es lo mismo que lo que dijiste el otro día del observar y estar atento Respuesta Observar y estar atento es el medio preliminar para investigar la verdad de las cosas Es un prerequisito para luego tener esta actitud de investigación Es lo mismo, estamos como siempre Lo mismo pero más a fondo Pregunta ¿Es necesario lo de la luz, eso de que se vea y se note? Respuesta ¿Es realizarse como centro de luz? Pregunta No, no, lo que decías de luz y de intensidad de luz ¿Es necesario de eso? Respuesta Una cosa es ver luces pero lo que él decía es que si yo veo las luces es porque soy una luz mayor que eso Esto es lo que él decía Ahora tú te refieres solo al aspecto de si es necesario ver esas luces No, no, no es necesario pero sucede Se ven luces, se oyen sonidos, se van descubriendo cosas Pregunta ¿Pero eso indica que se está más adelante o más atrás? Respuesta No necesariamente Depende, a veces de un tipo de sensibilidad determinada que se vea más, se sienta más Ningún fenómeno de esos es esencial Pero es inevitable que se produzcan unos u otros Es inevitable Yo mismo no he ido nunca a buscar ningún fenómeno Y no obstante Raro, es el fenómeno que se explica que no me haya surgido Pregunta ¿Te decía esto para trabajar? Respuesta No te preocupes por las luces Pregunta Antes le contestabas a este señor la pregunta sobre Práctica de la meditación Y el mantener la atención o la intuición sobre algo concreto ¿Podrías poner un ejemplo más fácil? Respuesta Sí Cuando tú me estás hablando yo puedo estar escuchando lo que dices y con mi mente decir Ah sí, está queriendo decir esto, esto y esto Y entonces contestar O mientras te escucho Yo puedo tener la actitud de tratar de descubrir quién está detrás de lo que está diciendo ¿Qué es eso que estás diciendo visto desde arriba de todo? Dicho en un lenguaje religioso ¿Cómo ve Dios eso? Lo que digo de la verdad es como Dios ve en un lenguaje religioso Que es mucho decir Pero de algún modo indica la dirección del trabajo Pregunta ¿Puede ser sobre cualquier cosa? ¿Incluso sobre cualquier objeto? Respuesta Ya he dicho que sí Por ejemplo Los espaguetis con tomate o con mantequilla Pregunta Pero ¿Cómo se puede tener la intuición sobre un plato de espaguetis? Respuesta Precisamente Pongo eso como ejemplo de lo prosaico No porque uno tenga que meditar sobre los espaguetis Porque la verdad es la verdad No hay distinguos Todo es la misma inmensa verdad La misma categoría de verdad Desde lo más elemental Y desde el bichito más pequeño a las cosas más grandes Pero esto no es necesario No es esencial para el trabajo Yo lo digo solo para los que sientan la enorme inquietud Enorme si no, no vale La absoluta necesidad de conocer la verdad Que sepan pues que está ahí y que es accesible Para los que no sientan eso con esta intensidad Que no se rompan los cascos Que trabajen en lo que de momento sienten como más inmediato Lo que he explicado los primeros días es lo fundamental Eso es lo que sí todo el mundo debe tratar de entender Si es posible y actuar en consecuencia Esto que digo de lo superior El amor en la medida que hay demanda de amor La verdad en la medida que hay demanda real de la verdad En ese sentido superior Pregunta En el contacto con el amor superior Yo tengo la sensación de que me dirijo a alguien Sin embargo en el aspecto de la mente universal Allí no hay alguien Es más bien como no sé Y yo no sé Si esto es verdad o es proyección de mi mente Respuesta Es proyección de tu mente Todo se puede ver como impersonal O como sumamente personal Todo Y tan parcial en una cosa como la otra Hay muchas personas que porque han protestado Y han abandonado la idea de un dios personal Porque a veces se ha presentado de una manera muy infantil Entonces solamente conciben lo superior como campos de energía Y esta es la idea más generalizada que hay sobre lo superior Porque los campos de energía tienen la ventaja para la gente de que No obligan a pensar en Dios O en un ser o en algo Y como además la ciencia va en línea de verlo tanto como formas de energía Y además es cierto que todos son formas de energía Pues parece que ya está satisfecho Pero yo me permito sugerir que hay una identidad suprema Que es alguien Pero que es tan inmenso Que a la pequeña mente humana Le parece impersonal Y por eso Es a la vez personal En el sentido de que es una unidad de voluntad De propósito y de acción Y a la vez es impersonal desde la perspectiva humana Las dos cosas Pregunta Al decir Pensamiento del ser superior Parece como que me sonase mal Más bien sería conocimiento ¿Por qué decir pensamiento parece impropio? Respuesta Pues nada Ponle conocimiento Pregunta ¿Pero en realidad es pensamiento? Respuesta No, no No es pensamiento Y no obstante lo es Pregunta ¿Por qué pensamiento es ya la cosa concreta, no? Respuesta Es que Dios piensa concretamente Pero a la vez no se le puede llamar pensamiento O sea que es correcto Este rechazo que sientes Es un modo de hablar el hablar de pensamiento Todo lo que digamos Refiriéndonos al ser supremo Es totalmente inadecuado Es solo para señalar de lejos Porque todo lo que se produce Es en el acto Es instantáneo Y el pensamiento no es nunca instantáneo Aunque sí indica bien la relación que existe entre el ser y su manifestación En ese sentido, el ejemplo es útil Pero si este ejemplo lo ponemos demasiado literal No encaja porque está hecho a escala humana Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!